La Banda A mí me gusta mucho la banda porque es la música de mi pueblo Con la tambora se alegra mi alma y hasta parece que ando en mi penco A mí me gusta mucho la banda porque recuerdo mi Sinaloa Con la tambora se alegra mi alma y hasta parece que ando en mi boda A mí me gusta mucho la banda porque es Sinaloa si me vale, venga Que suiga retomar la tambora, vamos a darle hasta que amanezca A mí me gusta mucho la banda, vamos a darle bonito al baile Que suiga retomar la tambora, fue Sinaloa si me vale, vale A mí me gusta mucho la banda porque es la música de mi barrio Con la tambora se alegra mi alma y hasta parece que ando a caballo A mí me gusta mucho la banda porque es la música de mi rancho Con la tambora se alegra mi alma y hasta parece que ando a caballo A mí me gusta mucho la banda porque es la música de mi estado Con la tambora se alegra mi alma y hasta parece que ando arreglado A mí me gusta mucho la banda porque es Sinaloa si me vale, venga Que suiga retomar la tambora, vamos a darle hasta que amanezca A mí me gusta mucho la banda, vamos a darle bonito al baile Que suiga retomar la tambora, fue Sinaloa si me vale, vale Que suiga retomar la tambora, vamos a darle bonito al baile